Vamos a calentar motores con una cumbia sabrosa, la niña que baila bonito, vamos a echarle ganas Si, llegó mi niña, oh my god, vamonos Tratiche mole, muele la caña Que con este ritmo igual, vamos a echarle ganas Si, llegó mi niña, oh my god, vamos a echarle ganas Que con este ritmo igual, vamos a echarle ganas Mira que sabroso, el oso mañoso Club, venga para las mamonas Zona Sur, oh my god ¡Calla! 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 ¡Otro me provoca! ¡Eres segura! ¡Santa! ¡Arrula! ¡Santúrsula, guapa, no Santa Arrula! ¡Venga Patricia! ¡Otro me provoca! ¡Venga para cru las mamonas! ¡Oh my god! ¡Buenas noches! Coñito Macoto, el Internacional de Manteles Largos ¡Calla! ¡Venga el sabor! ¿Cómo dice? ¡Calla! Edwin Claudia ¡Una salsa y amistad! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Riggins! ¡Lambores! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Vámonos! ¡La bandota del segundo! ¡Cómo bailan! ¡Vámonos! ¡Ándele mi niño! ¡Un saludo desde Seatis! Aquí para el Sosa, mi ahijado Y su esposa, Dios Desde Tlalpa ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Llegó el proyecto llamado Pais! ¡Salve mi niño! ¡Ándele güera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos iniciando! ¡Venga! Un saludo desde Seatis aquí ¡Los Horneros de la Rumba! Los Hornos la Alba presente ¡Ahí va! Échale sabor como dice ¡Riggins! Cuando siento un beso, da tu voz a boca Venga como dice para Brian desde Puebla, mi niño Brian, oh my God Cuando siento un beso, los cinco de las cinco, mis ahijados Sonido simio loco, ¿se acuerdan? Vamos a bailar, abrazo dice, venga Échale el sabor dice, Adriánita Gianni, Fernando, Larenal, calle 7 presente Suenan los sabores, venga Un saludo especial para la chaparrita de oro y el elegante de la salsa ¡Sale mi niño, ándele! Como dicen, como dicen las mamonas de la salsa ¡Sale mis niñas, ahora! ¡Eso! Venga Venga el sabor, como dicen, como dicen ¡Riggis! Vamos calentando motores apenas esta noche, señores Ándele pues Buenas noches, mi niña Que en algunas ocasiones no te he visto, Chisita ¡Alla! ¡Sabrosos! Cuando siento un beso, da tu voz a boca ¡Venga para! María Patricia Los cienes de la salsa, buenas noches mis niños Cuando siento un beso, el Martínez Puro Coaquizanza La Urba Tenguera La Junia Y los Rumba Kids ¡Ajá! Venga un saludo especial para el contacto sonillero Desde Valle de Chaco Para Ricardo Para Bogar Y dos chalabanzas ¡Riggis! Un saludo esencial dice aquí para La Psicología de la Rumba Desde la Zona Sur ¡Ándale pues! ¡Sonia! Desde Santa Urzula, Coapa ¡Ándale pues! Un saludo esencial para el Romance en Salsa ¡Club! Romance en Salsa Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV